No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Y mu está bien! Sí, y por nosotros cerrará esto, y muchos empleados irán a la calle Sin mencionar la falta de energía y la mala vibra que veremos ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que la vida se nos va, y que la vida se nos va, y que la vida se nos va a ayudar